un nuevo mapa, vamos al día no lo puedo curar, no estás ahí abajo lo que pasa es que aquí vamos a ciegas aquí es con cautela, exactamente vamos, vamos, tranquilo vale, aquí tiradísimo, está tiradísimo vale, bueno tenemos otro ahí médico ahí arriba aquí uuuh, qué bueno el guiri hostia, me has dado un boost de velocidad, ¿puede ser? sí, te digo, está cheto sí, sí a ver, rebote para dubiar con el asalto interesante, ese boost creo que dura 6 segundos parece el boost, 6, 8 segundos está muy bien o sea, eso está para ir cuando vamos así juntos y ahí nos ponemos de acuerdo para atacar no, y tú imagínate si juntamos, me echas ese boost y justo he hecho mi ulti de berserker voy corriendo con él a chapa a ellos ojo con eso ese es el lío ahí, ¿eh? sí, sí, sí esa es la de la de Julián el otro día en el gol hijo de puta, el gol que metió vale, yo estoy en medio me voy a quedar aquí ahí sí estoy atrás estoy atrás estoy atrás vale, no he podido dar le está tocado el puto tan sexy cuidado, cuidado, cuidado atrás, atrás, atrás ahí te lo marco vale, muerto ejecuto bien, bien, bien ¿puedes jurarme? sí tengo 5 segundos uy, no, ¿me cae eso tú? no, no, no cuidado que pusieron mina aquí abajo no me ha matado la mina ha matado él hijo de puta está muerto está caído igualmente te va a ejecutar a ti vamos al níper, vamos al níper vamos al níper uy no sé si lo habéis visto ah, sí, sí lo vi, lo vi están jugando al gato y al ratón no, era muy difícil contra el asalto bueno, nos queda el tíbet buenísimo buenísimo ese escudo al carajo ese blitz de rainbow eso le tiró el feliz cumpleaños ahí sí, sí, sí vamos a coger cervecita vámonos pues voy a ponerme por aquí por la izquierda que voy a poner la ronda la verdad y a esperar un poquito también podemos ir por detrás parece ser más por la izquierda sí, podemos probar a ver qué hay ahí pasa que esto es medio pasillero aquí sí por aquí por la izquierda hay otro camino eh, aquí hay uno tocaísimo el asalto está aquí a la izquierda lo tienes por ahí perfecto no creo que vengan por nosotros vale recargo vamos a cubrir porque vendrán por nosotros ¿no? seguro que sí tiene que estar por ahí arriba en la plataforma ¿dónde? ¿ha dicho el tío? aquí arriba yo creo el tanque está allí por aquella zona por el medio lo bueno es que están ejecutados los otros dos son dos para dos ¿dónde? aquí vale vale vale, está arriba el sniper ten cuidado sí, yo estoy cubriendo aquí ¿se puede ir por aquí? ven, te cuido ¿eh? ven, ven voy a dar la vuelta tío voy a ir por aquí que se puede ir por lo visto ahí se le da vuelta al tanque perfecto está allí es grande el mapa este sí, sí, sí a mí me está gustando por ahora sí, sí tiene un poco vertical también me voy a recaudar un poco por aquí pero es que tengo que cruzar tío yo creo uff hay uno dentro meta, meta, meta no tocadísimo hijo de puta por un milisegundo no has podido entrar tú tío qué cabrón no sabía que estaba tan cerca del punto a él tío sí, yo estaba ahí el cabrón lo que no sé es que hacía el tán tío no llegué pero por nada nada, nada si lo he visto me estaba disparando el otro cabrón por la espalda no sé si ir por aquí por la izquierda claro, es que no el níper está allá a la derecha tiene dos, ¿eh? lo están buscando ahí vamos para allá vale, está subiendo aquí sube aquí sube aquí no, no, no hay dos aquí arriba creí que solo estaba el tanque pero hay dos vale, bueno uno fuera aca yo al no, este lo quedas tú no te ha visto, no te ha visto ahora sí uy, el de la derecha lo cubrió yo bueno, bueno, bueno ya, da igual estamos viendo el mapa, tío sí una partida de rodaje vamos por la derecha a este lado sí, vamos esta zona no la conocemos el níper está por ahí en medio esto va directo para adentro parece esta estupería impide que que te exploten hay un cruce aquí en medio también voy a parar aquí vale, supongo que estarán aquí atrás está el tanque de hecho lo acaban de bajar muy buenísima voy a punto voy al top a top mid vale, bajado médico el asalto está allí no, esa segunda hacha sobraba pues nada el asalto nos queda allí vamos los dos a saco por él o lo aguantamos acá estamos mal parados si, está cubierto como que te ha oído el cabrón voy a... poxa, se puede bajar por aquí hay que tener cuidado con el... a la base, ¿no? con lo que sea mira, se mueve lo toco, lo toco, lo toco muerto como se va a echar más de lejos tío si, de lejos le cuesta encima ganamos la primera partida GG perfecto bien el mapita, eh si, si, si me ha gustado me ha gustado está chulo, tío yo leaffe acá ya yo es si a para pero Gracias por ver el video.